y qué tal amigos como están estamos en un nuevo vídeo de fifa 17 y en esta ocasión les traigo la media de los 10 mejores futbolistas de méxico como ya saben pues todas estas medias se filtraron en un evento de esports así que hay un 95% de que estas sean las stats finales aunque pues pueden variar un poco y aclarando esto vamos a comenzar comenzamos con raúl el bombero jiménez que tendrá una media de 79 sin duda alguna un futbolista que todos querrán tener ya que tiene un gran potencial y pues es un buen rematador igualmente pues es muy rápido y habilidoso con el balón continuamos con giovanni dos santos que se quedará con 79 de media sin duda alguna una carta que igualmente pues la puedes utilizar como media o central ofensivo así que seguimos con héctor moreno que le hacen justicia le suben la media hasta 80 la verdad que esta media se la merecía desde muchísimo tiempo atrás vamos a continuar con los futbolistas del porto comenzando con el capitán héctor herrera que la verdad que igualmente se le hace justicia le suben su media hasta 80 no no es ninguna mentira esta media ya que se la merecía desde tiempo atrás y bueno no por nada ser capitán del porto seguimos con el tecatito corona que le suben la media hasta 80 miren nada más esos regates de 88 madre mía la verdad que una de las mejores cartas que tendrá méxico para este fifa 17 seguimos con la yun dos que sin duda alguna uno de los mejores laterales izquierdo de toda europa que la verdad está como medio por izquierda lo puedes ocupar sin problema mira nada más ese ritmo esos regates y ese 77 de pase seguimos con carlitos vela este futbolista que por mucho tiempo fue el mejor futbolista de méxico en las sagas de fifa pero pues en esta entrega se la bajan hasta 81 a la media seguimos con el principito andrés guardado que tendrá una de sus mejores valoraciones en esta saga con 82 la verdad que una carta muy interesante con buen pase buen físico buen regate buen ritmo la verdad que tiene de todo muy bien y el mejor mexicano en fifa 17 será javier el chicharito hernández con 83 de media como ya les había comentado todo esto pues fue sacado de un evento de y esports aquí sólo les presentamos lo que fueron los 10 mejores habrá más cartas oro de futbolistas mexicanos como irvin lozano paul aguilar memo choa el galleto vasque sólo por mencionar algunos inclusive ya hemos subido a este canal las medias de todos los futbolistas de todos los equipos de la liga van con mre mx si aún no lo has visto te dejo en la descripción del vídeo el link del vídeo para que lo puedas ver también en este canal ya hemos subido los presupuestos para el modo carrera de los equipos de la liga van con mx si no lo has visto e igualmente te voy a dejar en la descripción del vídeo el link para que lo puedas ver así que esto ha sido todo amigos por favor suscríbanse a mi canal les dejo en la descripción del vídeo igualmente mis redes sociales para que estemos más en contacto te invito a que entres a mi canal y veas más trabajos como éste les ha hablado su amigo escorcia nos vemos hasta la próxima